Buenas tardes ya. Señor Secretario, bienvenido a la Secretaría. Rogelio, como es de tu conocimiento, soy diputado de Nueva Alianza y miembro del Comité de Dirección Estatal del mismo, por lo que mi actividad no sólo se circunscribe al Distrito 25 con cabecera en San Andrés Tuxtla, y al igual que muchos de mis compañeros legisladores, he escuchado las voces de ciudadanos de las diferentes regiones de nuestro estado. Y considerando el tema de esta pregunta como relevante para la vida de muchas familias veracruzanas que han hecho de la vida pública su forma de sustento, te consulto como encargado de la política interna y encargado también del buen funcionamiento de las instituciones del Ejecutivo Estatal. Si en la dependencia que diriges al inicio de esta administración se llevaron a cabo despidos masivos de personal administrativo, hay notas periodísticas que demuestran que así fue, notas, ahí las tengo en el celular. Si ha sido así, si se le ha dado seguimiento a los juicios laborales que sin duda se desprenden después de estos despidos, que sin duda que por derecho los trabajadores y por su libertad pues debieron de haber dado seguimiento. Y si podría ser del conocimiento de esta soberanía y de todos los diputados, si existe algún planteamiento del Poder Ejecutivo de llevar a cabo nuevos ajustes de personal en el siguiente año. Por tus respuestas, muchas gracias. Gracias, diputado. Se le concede el uso de la voz al ciudadano secretario para dar respuesta a las preguntas formuladas por el diputado, contando con un tiempo máximo de quince minutos, señor secretario. Gracias, presidente. Diputado Benítez, desde el primer día de la gestión, lo primero que realizamos fue buscar a todos los líderes de los sindicatos al servicio del Poder Ejecutivo. Hoy mantenemos una relación cordial de diálogo y de respeto. Se les garantizan sus pagos oportunos cada quincena y no ha habido una sola toma de oficinas por adeudos de salarios. No tienen incertidumbre, se les paga a tiempo y en forma. En segundo, a todos los sindicatos se les dijo que no iba a haber despidos y no hay un solo trabajador de base sindicalizado que haya sido adlevado de baja en la Secretaría de Gobierno. Ninguno se dio de baja. Segundo, como bien lo dijo usted, en los medios se manejan, pero lo que cuenta es en los tribunales y en los tribunales y en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje únicamente existen 84 demandas laborales. Esto al corte del mes de febrero. Es decir, las demandas masivas no sé dónde están. No están. Y lo que se ha hecho es respetar los derechos de los trabajadores, incorporar las actividades. Ellos saben hoy que no hay aviadores, porque también eso causaba molestia contra los hombres y mujeres que trabajan mucho y no ganan tan bien como los que eran aviadores. Ya no hay aviadores. Hoy los trabajadores trabajan en armonía y en coordinación con los directores, con los subsecretarios y con un servidor en la Secretaría de Gobierno. También decir que hoy se cuenta con un tabulador ya de pagos, un tabulador que es público, que es transparente, donde todos pueden ver cuánto gana el secretario de gobierno, los subsecretarios, los directores, los subdirectores, los jefes de oficina. Y se respeta ese tabulador. Y en ese sentido, diputado, no hay consideración de despidos. No hay consideración de despidos. Seguimos apretando el cinturón para poder tener mejores rendimientos. Lo dije hace un momento. La Secretaría de Gobierno trabaja con menos presupuesto al ejercido en 2016. Y si es necesario seguir teniendo menos presupuesto, así lo haremos. Mientras tengamos el presupuesto suficiente para que todas las funciones sustantivas que tiene la Secretaría operen de manera correcta. Fíjese usted que da mucha pena escuchar a Rogelio Franco Castán. Pero, Rogelio Franco Castán viene de los rescoldos del Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué autoridad moral podría tener para hablar sobre los derechos laborales de los trabajadores? Yo creo, o no está informado, o simplemente trata de engañar, de mentir. En la Junta de Conciliación y Arbitraje hay 700 juicios laborales de los trabajadores que han sido despedidos. Yo no sé, dice que no los ve, que no los encuentra, todo eso. Simple y sencillamente hay que ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje y ahí se encuentran las demandas laborales de cerca de 700 empleados que los han interpuesto por despido injustificado. Pero ahí escuchó usted ya ahorita al Secretario de Gobierno, tratando de tapar el sol con un dedo, tamizarlo. La pregunta del diputado Benítez, bueno, pues es apegada a la realidad. De alguna u otra manera, Benítez tiene cosas malas como tiene cosas buenas. Le mando saludos hasta la Ciudad de México a Jorge Fernández.